Música ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte. Estamos ya en la previa del partido. De un partido histórico que se va a jugar mañana en San Mamés. Semifinales de la Copa del Rey, partido de ida. Es que no se puede pedir más. ¿Qué puede pedir más el deporte de Granada? Que tener a su equipo representativo en el deporte rey. Jugando una semifinal de una competición como en la Copa del Rey. Y en un escenario como San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Mañana se juega ese primer partido de ida de las semifinales. En ese escenario, Athletic Club Granada. Y luego ya el jueves tendremos también a las 9 de la noche. Tendremos el partido de vuelta del 5 de marzo. Y luego mañana, día 13, jueves a las 9 de la noche, tendremos el otro partido, Real Sociedad, Mirandés. Es verdad que tal vez la mayor fortuna de ese sorteo la tuvo la Real Sociedad por jugar contra el equipo de segunda división. Pero no creo que la Real lo vaya a tener muy fácil ojo en el partido de vuelta. Y el Granada ha tenido una suerte media para enfrentarse contra el Athletic Club. Primer partido en San Mamés. Segundo partido, el Granada recibirán los cármenes. Con un buen ambiente, la venta de entradas y de suplementos está yendo a buen ritmo. Y esperemos que el día 5, en el partido de vuelta, se garantice una entrada de gala. Habrá aficionados, por cierto, mañana de Granada en San Mamés. Habrá, por lo tanto, color rojiblanco para un estadio enorme, muy bonito, como es el nuevo estadio de San Mamés. Es construido en parte de los terrenos del antiguo estadio, que tenía tanto sabor. Aquel San Mamés, aquel barrio del Sagrado Corazón, donde se encuentra el estadio rojiblanco. Vamos a ver si el Granada, ese es el campo donde se va a jugar mañana. El partido de la Serie Granada tiene fortuna y puede conseguir un buen resultado de esa visita a la ciudad vasca. Para un equipo histórico, como es el Aleti Bilbao, uno de los tres que nunca han perdido la categoría, que siempre han jugado desde el comienzo de su historia en Primera División. Es el Aleti Club de Bilbao, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Tres clubes, incluyendo también, entre ellos, Osasuna, que no son socios ni más deportivas. Son las excepciones que existen en el club español. Y hay un club que elige su presidente por votación de sus socios todavía. Es un club peculiar que todavía sigue viviendo de esa política de jugadores vascos. Aunque es verdad que el Aleti Bilbao traza ese país vasco de jugadores con unos límites muy particulares. Donde incluye también la Rioja, incluye toda la cantera navarra, en fin, y llega a veces hasta donde le dé la gana. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de sus jugadores nacen de esa zona, de la cantera de esas zonas, cercanas al País Vasco. Y de cualquier manera, todos ellos, salvo alguna excepción de algún jugador francés nacido en Francia, pero todos ellos son jugadores españoles. Y eso, por tanto, es una filosofía que sigue manteniendo viva, sigue manteniendo firme el Atleti Club, que es el segundo equipo de España que tiene conseguidas más copas de España, del Rey y del Generalísimo. Por tanto, es el segundo, después del Barcelona, que más veces ha conseguido conquistar este trofeo. Por lo tanto, el objetivo del Granada es destronar a este club e intentar eliminarlo. A ver si lo puede conseguir, desde luego no va a ser nada fácil. Mañana empezaremos nuestro programa, mañana noche, a partir de las 11, una vez que haya concluido ese partido. Y con buenos amigos analizaremos lo que haya sucedido en ese partido de ida de las semifinales de la Copa de Su Majestad, el Rey. Hoy vamos a analizar esa previa, lo que ha dicho Diego Martínez, lo que ha dicho también Gaitka Garitano, el técnico del Atleti Club, lo que ha dicho también las posibles alineaciones y también la situación de uno y otro equipo en la tabla. Es decir, la Liga es el auténtico gran marcador de cómo llega uno y otro equipo a ese partido. El Granada y Atleti y el Bago han reservado sus mejores hombres para este encuentro de Copa del Rey. Y cada uno lo ha hecho a su manera. El Granada ha partido esta tarde hasta Bilbao, en torno a las 6 de la tarde aproximadamente, después de realizar en Los Cármenes su último entrenamiento. Y también esta tarde ha entrenado al Atleti y Bilbao a las órdenes de su técnico, como hemos dicho, de Gaitka Garitano, preparando ese partido. En el Granada hay una duda. Hay dos grandes dudas en uno y otro equipo. En el Granada una ausencia, Fulquier, por problemas personales, no va a estar. Aparte de una lista interminable de bajas de gente muy importante, qué pena que no haya llegado Ángel Montoro, que no tengamos a Fede Vico, que no tengamos a Kini, con respeto a los demás. De luego están lesionados, Neide Lozano y todos los demás que no llegaron a ese partido. La ausencia de Fulquier también es importante. Y en el Atleti y Bilbao, bueno, en el Granada también está la duda de soldado, que esperemos que finalmente llegue. Todo apunta a que sí, pero ha tenido molestia una contractura de última hora que le hace... Vadillo también va contracturado. Vamos a ver si tiene que disfrutar de minutos, si no lo ocasiona ningún problema. Y en el Atleti y Bilbao hay una gran duda, grandísima duda, que le viene muy bien a Granada, que no llegan las mejores condiciones físicas, que es Raúl García. Una de las armas, y de las almas, las dos cosas, con R y con L, que tiene el Atleti y Bilbao ahí en su media punta. Un hombre que dirige al equipo con su amenaza, con su llegada, un hombre que está siempre mirando a puerta y uno de los grandes jugadores de este Atleti y Club de Bilbao. Por lo tanto, vamos a ver cómo se presenta el partido. Voy a saludar a mi amigo Paco Jofre. ¿Qué tal, Paco? Hola, qué tal. ¿Cómo estás? Alberto Castro, me alegro mucho de verte. Igualmente. ¿Cómo andas, Paco Aguilera? ¿Cómo estás? Buenos días, José Manuel Rodríguez. Buenas noches a todos. Me alegro mucho de verte a todos. Así es que, bueno, contadme un poco cuáles son vuestras sensaciones iniciales, Paco. Mis sensaciones son de emoción, de un partido magnífico, lo has comentado tú. Unas semifinales de una Copa del Rey, pues tenerlo los granadrinistas. Estamos contentísimos de poder disfrutarlo y, bueno, pues con la expectativa de poder ser competitivo en este partido y poder decidir aquí en Granada. Muy, muy contentos y vamos a ver si el equipo puede responder. Es un partido difícil, el Bilbao en su campo, pues es un rival complicado, pero bueno, nosotros vamos a tener nuestras armas. Creo que el equipo va muy concienciado. Yo creo que se va a plantar bien en el campo y, bueno, pues vamos a ver si podemos tener un buen resultado y poder decidir aquí en Granada. Muy bien, bueno, vamos a ver si esos programas de última hora no se convierten en realidad, ¿no? Sobre todo por la duda de soldado, ¿no, Alberto? Bueno, aparte de lo que ha dicho Paco, que lleva toda la razón de la ilusión, yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada. Es decir, yo creo que creo que la tabla, como tú bien dices, mide muy bien la temperatura de los equipos y no se para un punto. Eso quiere decir que hay mucha igualdad. El Granada ha sido muy competitivo siempre, incluso fuera de casa sexto, en algún partido puntual. Y yo creo que esta eliminatoria a doble partido se va a decidir por los pequeños detalles. Y dentro de esos pequeños detalles, evidentemente, están las posibles bajas o los posibles cambios en el once, ¿no? Yo creo, creo que el partido de mañana nos va a deparar, seguro, el amigo Diego Martínez, una sorpresa en el once inicial, porque yo creo que es distinto este partido a un partido de liga e incluso a las eliminatorias anteriores. Creo que va a haber algún punto en la alineación que nos va a sorprender buscando precisamente eso, que haya una eliminatoria de 180 minutos. Bueno, Paco, lo que está claro es que hay que jugar mucho con el partido de vuelta. Pero luego escucharemos también a Garitano, la prensa de Bilbao le ha preguntado en ese sentido. No sé si hay que jugar con el partido de vuelta o directamente hay que intentar ganar el partido. ¿Cómo lo ves? Hombre, normalmente este tipo de eliminatorias siempre te queda la opción de tener ese partido de vuelta. Yo entiendo que se debe afrontar... Sí, pero coincidirás conmigo que un 2-0 en Bilbao es un resultado, por ejemplo, ¿no? Era lo que iba. Yo creo que debe... Resultado casi, a ver, no... Casi definitivo, podemos decir. Yo por eso te decía que siempre puede estar en la cabeza de los futbolistas la opción de esa vuelta en Granada, pero yo soy de los que piensan que hay que vivir el momento y el momento del partido mañana en San Mamed. Como bien ha comentado Alberto, creo que el Bilbao no está a un nivel superior que nosotros. Creo que va a ser igualado, se va a decidir la eliminatoria por pequeños detalles y como yo creo en la justicia del fútbol, nos debe una final. Es decir, por lo que hemos pasado en los últimos años, incluso en esta eliminatoria de la Copa del Rey, que todos los partidos lo hemos jugado fuera, en sespa artificial, en Bilbao las pasó Canuta, en Elche, creo que recordar que se clasificó en penalti, en Tenerife. Nosotros el único partido que realmente teníamos complicado se afrontó con una garantía extremante. Yo creo que el fútbol al final no deja de ser justo y esa justicia nos va a dar esa fortuna que vamos a necesitar y estaremos en Sevilla. Yo tengo ese convencimiento, que no es deseo, es convencimiento. ¿Cómo hay que jugar esa semifinal, José, a tu juicio? Los dos equipos van a jugar pensando en que hay una vuelta, pero no solo el Granada, que a lo mejor podemos pensar que creamos que va a ser reservo. Sí, pero ¿no sería un error echarse atrás y decir voy a ver que me metan el menor número de goles posible? No, claro, yo creo que eso es un error. Yo creo que van a jugar a la vuelta y yo creo que tiene en mente Diego Martínez una cosa. Primero que la solidaridad defensiva la tiene y yo creo que el Granada, por eso no se va a meter atrás, él sabe que también si hacemos un gol mañana afuera, independientemente hasta se podría perder el partido, pero no es lo mismo que dice un 2-0 casi definitivo, un 1-0 ahí está, pero un 2-1, por ejemplo, dentro de que has perdido, es un resultado que te tiene totalmente vivo la eliminatoria. Pero es que llegado el caso de que el Bilbao también se presente en los minutos a última media hora y todavía esté el partido con igualdad en el marcador, no se va a tirar cana tumba abierta como en un partido de liga. En un partido de liga un 0-0 te da un punto, si lo pierdes casi que no has perdido nada y si ganas los tres te llevas la victoria y es muy sugerente. Un 0-0 en el partido de la mañana, incluso el Bilbao va a tirarse mucho menos para adelante que si fuese un partido de liga. Entonces, por eso te digo que los dos equipos... Y luego no sé por qué me acaba de venir ahí, lo hemos comentado también fuera de línea, y estaba diciendo Alberto antes, va a haber mañana una sorpresa en la alineación. Y yo a mí me va a runta que entre las molestias que ha arrastrado, que le dio los 90 minutos enteros el otro día en el Wandao a Roberto Soldado, yo creo que mañana hemos visto aquí, cada uno hace su ecuación, yo creo que mañana el equipo va a conformar algún cambio atrás o en el medio de campo para jugar arriba solo con Carlos Fernández. No sé por qué me da la sensación de que mañana Soldado va a estar para los minutos. Yo creo que también se puede plantear el entrenador, que no lo sé, es posible que juegue con el 4-4-2, pero me está utilizando últimamente, y ya vimos en el Calderón que la segunda parte obtuvo una posesión de valor importante, que no tuvimos muchas ocasiones, pero el tema de jugar con tres centrales y jugar con dos carrileros para poder tapar un poquito las entradas de Kappa y de Yuri, que Yuri por la izquierda se mete bien, ya en el partido que jugamos contra ellos marcó un gol, Yuri marcó un gol y se metió muchas veces, y creó mucho peligro. A lo mejor teniendo un central por su banda y otro carrilero, que puede ser Díaz seguramente, pues a lo mejor se puede intentar tapar esa banda. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que podemos tener a lo mejor menos presencia en medio campo. Todo eso lo tendrá que valorar el entrenador, pero yo creo que es una idea que también se le está pasando por la cabeza. En ese sentido, creo que a Diego le ha venido fatal la baja de Fulquier. Sí. Es decir, porque... Era el que iba a tapar a Yuri. Date cuenta que prácticamente no hemos quedado sin Fulquier de nuevo sin laterales. Porque tenemos a Neva, tenemos a Víctor Díaz. Y en el banquillo es que Alec Martínez estaba tocado, no sé si... No, no, está roto. Está roto. No, no, no voy a hacer. Es que no hemos quedado de nuevo sin laterales. Pero precisamente para tapar ese lateral tan ofensivo como es Yuri, hubiera sido idóneo Fulquier de ese segundo lateral, que yo creo que es su posición, no de lateral, sino de segundo lateral. Claro, pero que ese esquema se le ha venido un poco abajo con la baja de Fulquier. Porque se ha quedado sin centrales y el lateral con más recorrido de box to box prácticamente Fulquier. Entonces, creo que esa baja va a condicionar un poco ese esquema. Puede ser. Yo creo que... Yo no descarto que se pueda jugar con tres atrás. Y fundamentalmente porque, lo que comentaba antes, el partido de vuelta va a estar presente en el entrenador. La baja de Fulquier es verdad que parece que te limita la opción esa porque pierde a un jugador que pueda jugar en banda y hacer de carrilero largo. Pero creo que no es descabellado verlos venir. En este caso el Atlético, cómo te va a plantar el partido. Porque José ha comentado una cosa. Es que este partido no va a tener nada que ver con el partido de la Liga. Porque en el partido de la Liga, a falta de 10 minutos o a falta de 15, se te vuelve loco para intentar hacer un gol porque te da igual ganar 2-1, que 3-1, que 3-2. Pero en una eliminatoria de estas, sabiendo que el gol vale doble fuera de casa, pues te va a limitar. Yo no descarto la opción esa. Coincido en que creo que va a jugar arriba Carlos y que pueda plantearse los tres centrales. La opción que a lo mejor se está planteando también el entrenador es jugar con tres en medio campo. O sea, no jugar con, como habéis hablado de soldado, jugar con Carlos y soldado arriba. No, no, exactamente. Si no poner a lo mejor a Cé junto a Gonalón y Yangel. Con Etequi, un poco más de contención. Bueno, Etequi ya... Y el Ángel más de volante. Yo creo que seríamos ya tres centrocampistas muy centrocampistas. Yangel, Etequi y Gonalón. Yo creo que quizá pueda emplear esa media punta de Acer y apoyando mucho al medio campo. Yo creo que en esta ocasión no va a jugar con dos puntas, con soldado y con Carlos Fernández. Pero, en fin, también de esa manera íbamos a meter también miedo. Yo creo que todas estas opciones las debe estar calibrando el entrenador. Yo opino un poco distinto. Yo creo que por veteranía, por galones y porque no juega además el próximo sábado, soldado va a estar ahí y creo que va a jugar a titular. Es un partido de los que un jugador como soldado y como en el otro caso Raúl García deben de jugarlo. Pero jugar seguramente va a jugar. Pero de primera se le ve que está con molestia y que está cansadillo. Pero claro, está con molestia y que jugase el 94 el sábado a mí me extrañó. Me extrañó mucho porque, claro, que hay que descansar a Fernández, que tiene 15 años menos que soldado y que soldado se disputa. Pero Carlos venía de molestia, decían del partido anterior. Eso es, sí. Carlos venía de molestia del partido de liga. Si estamos ahora jugando, claro, así que efectivamente... Y es un partido. No te cuenta que el soldado va a jugar este partido y va a descansar dos semanas. Y la vuelta la tenemos en un mes. Es decir, que en ese planteamiento yo creo que el hombre... Y además, si tú viste el otro día en el Wanda lo vimos muy claro. La única... El único personaje que generaba por presencia y por juego peligro era soldado. Carlos Fernández tiene mucha capacidad de movimiento, pero el que automáticamente genera peligro en la Granada es soldado. Es apasionante ahora meterse en la piel de Diego Martínez, que fíjate, tú estamos haciendo... No lo tiene fácil, ¿eh? A la vez es muy difícil, es una responsabilidad tremenda, pero dice, hemos llegado hasta aquí, mañana estamos todos con los ojos puestos a ver 20.000 variantes y solo las va a decidir, ¿eh? Quiero decir, por un lado... Pero no lo tiene fácil. Empezando por el portero, por ejemplo. Empezando desde atrás, que ya... No tiene fácil, porque te digo una cosa. Hay mucha gente... No, no digo por la afición de Granada, ¿eh? La Granada es fantástica. Siempre la he catalogado como la mejor del mundo. Pero hay mucha gente que no entendería que hubiera una mala semifinal. Yo creo que ya lo que todo el mundo le está pidiendo a Diego Martínez es que gane la semifinal y que pase la final. Eso es así. Es decir, ahora... Tenemos que ir a por todos. Un mal marcador en San Mamés, con independencia de que el Atleti Vivao triplica o cuatriplica en presupuesto a Granada, que a todas luces tiene mejor equipo, que tiene una mayor aspiración en todos los sentidos que el conjunto rojo y blanco granadino, pues hacer allí un mal marcador, pues al final... Habrá mucha gente que lo critique. Es decir, que tiene responsabilidad. Claro que tiene responsabilidad. Y no tan solo responsabilidad. De mañana y de esta eliminatoria, el personaje del club, porque la entidad está por encima, pero entre jugador y cuerpo técnico, la persona que más se juega es Diego Martínez. Si el Granada pasa a la final, el caché, el reconocimiento a Diego Martínez puede ser increíble. Puede dar un paso increíble en su carrera profesional. Yo creo que... Es verdad, no te falta razón, pero incluso metiéndonos en Bilbao V lo que ha hecho este equipo memorable. Ya, pero meterse en una final para un entrenador... Ya, 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 sí, sí, perfecto. Lo que pasa es que somos muy resultadistas, llegamos a esta... Pero yo es que coincido con Pedro, es que estamos enfrentándonos a un equipo. Primero que tiene una tradición, y como bien ahora veremos en la rueda de prensa de Garitano, que su vía casi siempre para ceder a Europa es por aquí. Tiene 23 Copas del Rey y tal. Yo creo que nos triplican en presupuesto. No, no, seguro. Seguro, seguro. Entonces, no podemos quizá meterle esa presión añadida a los futbolistas. Lo que han hecho hasta la fecha es una auténtica maravilla. Ahora, si se meten en la final, pues no solo a Diego, es que la mayoría se revalorizan. Ya merecen un monumento. Ya merecen un monumento. Claro, es que sería una cosa... Solo con lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Si llegaba a la final, pues ya igual harían la marca histórica del 59. Pero a la vez tiene la contradura de esto, que es lo que tú has dicho, y es, yo estoy de acuerdo con Paco, y yo no quiero ser resultadista en esto, y no quiero serlo, pero el fútbol es así, y no me puedo poner en contra de que la mayoría en esto, en final, el fútbol son resultados, y yo no quiero que sea así. Entonces, yo para mí hoy, toda la admiración que tengo hacia Diego y hacia el equipo, quiero profesar la misma mañana, aunque nos metan 5 en Bilbao y aunque se equivoquen, todo lo que hagan. Pero luego, desgraciadamente, no va a ser así, porque si mañana nos meten 5, como tú dices... No, no tiene por qué. Yo no creo... No, no, si nos lo metieran, se olvida todo lo que ha pasado anteriormente. Y para mí este equipo está haciendo... Yo no creo, José, yo no creo que mañana vaya a haber una goleada. Es un ejemplo, ¿no? A favor de nadie, a favor de nadie. Tampoco del Granada, por bien que le sacan las cosas. Pedro, es un ejemplo porque la afición, y el primero yo, me meto, es que si el resultado es malo, ya no llenan el campo. Y si el resultado es malo, hay que llenarlo para hacerle ese reconocimiento a los futbolistas. A mí me gustaría, como mínimo... Hombre, ya que es un partido histórico que podemos vivir en Los Cármenes, me gustaría tener, como mínimo, la opción de poder... De ver un partido con opción de poder pasar. Eso, como mínimo, sería un premio para la afición. Luego pasaremos, no pasaremos, vamos a intentarlo. Pero ese partido que vivamos el pase a la final en Granada... Eso sería una cosa importante. En Bilbao, y bueno, no sé si tocaremos ahora el tema, en Bilbao tienen el mismo problema, o hiciste esa misma duda, aunque el entrenador lo tiene clarísimo, si va a ser Unai Simón o Yago Herrerín el portero. Porque en Copa del Rey estaba parando Herrerín. Y aquí estamos en esa tesitura. Por lo tanto, a ver qué pasa mañana. Yo creo que debe parar el mejor. Estamos en un partido muy importante. Yo creo que al final va para Unai Simón y Ruiz Silva. Yo pondría lo mejor. Está claro. Bueno, vamos rápidamente a ver lo que han dicho. Nos vamos primero de la mano de una gran marca, una gran empresa como esa inmobiliaria grande. En la calle recogida vamos a vender nuestro inmueble, nuestro piso, nuestro local. Lo que usted quiera hacer, llevar a cabo. Vamos con grande a ver rápidamente lo que esta mañana ha ocurrido. Esta mañana habló Diego Martínez, esta tarde lo ha hecho Gaizca Garitano y pasamos a verlo y a escucharlos. En Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y grande se la da, porque grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958-25-2461, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Diego Martínez esta mañana. Vamos a la ciudad deportiva de Granada y escuchamos al entrenador Rogino. Es un partido especial. Después de 51 años o 50 años que el Granada Club de Fútbol no está en una situación de este tipo, creo que eso en sí mismo es una motivación tremenda, no solo para el vestuario, sino para la afición, para la calle, para la gente, para toda Granada. Y creo que en eso, evidentemente, añade un plus de felicidad. Porque entiendo que el Granada esté compitiendo por cosas grandes, creo que hará algo que en estos lares no se veía. Bueno, está claro que cuando uno se juega una semifinal de Copa, la opción de ganar un título, pues creo que eso en sí mismo sabes que vas a tener que superar muchos obstáculos para llegar a una final. Es decir, obstáculos de máxima dificultad. San Mamés, evidentemente, más allá de los, creo que son 23 títulos que tienen y de toda la experiencia en ese sentido que puedan tener. Sabemos que es un campo, pues creo que de los más difíciles de toda Europa. Pero eso es lo bonito, es que eso es lo bonito, ¿no? Jugar partidos así, competir partidos de este tipo, y es lo normal, ¿no? Y creo que eso nos tiene que estimular y nos tiene que motivar todavía más aún si cabe, ¿no? Veo al equipo preparado, veo al equipo convencido y creyendo en lo que tiene que hacer. Creo que estamos en un momento histórico único como granadinistas y yo como entrenador, pues me sumo a todo ello desde el optimismo, desde la energía positiva, desde la ilusión de ver competir a unos jugadores que el año pasado estaban en segunda. Había dudas sobre nuestro equipo y sobre ellos hace un año y medio respecto a la segunda división y ahora estamos en una semifinal de Copa y con 30 puntos en liga, ¿no? El Atleti tiene 31. Creo que la situación del Granada Club de Fútbol es única. Bueno, pues agradecerles a toda la gente que pueda venir. Creo que eso habla de la ilusión que hay en la calle, de la gesta deportiva que ha hecho este equipo de plantarse en semifinales, de lo que transmite en cada partido y a partir de ahí, pues que compitamos todos juntos, ¿no? Muy bien, esto es lo que ha dicho el míster esta mañana en rueda de prensa, es un momento histórico. Todo el mundo va a ser consciente, yo creo que todo el mundo es consciente, ¿no? de la importancia del partido, del momento tan importante que estamos viviendo y que habrá aficionados de Granada que acompañen al equipo. No es fácil, hay que pedir permiso en el trabajo o hay que tener vacaciones o hay que tener disponibilidad, por lo tanto, para llevar a cabo ese viaje que son dos días prácticamente perdidos, ¿no? Se vaya como se vaya, se vaya en vuelo, avión, se vaya en autobús, como me consta que parece que va a haber gente... Dos autobuses había ya, yo creo que lleno ya de las peñas había dos y se estaba intentando llenar un tercero, pero parece que no, que no se va a poder ir. Y si los vuelos no hubieran sido tan caros, si me consta que hay gente que hubiera ir. Es que entre semana... No, entre semana y encima tan carísimo, porque, hombre, con un precio medio normal... Todos hemos mirado, ¿verdad? Y es que sería increíble. Porque, claro, reservar ahora para mañana y es que lo puedes tener multiplicado por tres el precio habitual, porque en Bilbao te puede costar un vuelo de 80 euros en otras fechas, pero ahora... No, no, ahora vale mucho más caro. No, lo que han dicho ellos, yo lo he estado viendo hace un momentín y son 500 euros. Sí, sí, son 500 euros, correcto. De 500 euros para arriba es lo que vale, ¿no? Más luego al hotel, lógicamente... Más bueno, pues todo lo que supone un viaje y los gastos, ¿no? Que derivan de él, ¿no? Bueno, esto es lo que ha dicho Diego Martínez esta mañana en rueda de prensa. El técnico ha convocado a todos, incluso José Manuel se ha llevado a los lesionados, salvo Fulquier, que por motivos personales no va a poder estar en ese partido. El resto van parado y luego jugarán los que el técnico estima oportunos, ¿no? Pero es que incluso lesionados, incluso yo creo que este partido, eso demuestra el tema de que... Yo creo que es el partido de los más importantes que ha vivido el club en muchísimo tiempo, ¿no? Mirando también ascenso y demás. Y la prueba es esa, ¿no? Que mañana quieren que sea una piña que los jugadores que van a salir los once estén arropados por los banquillos, por los suplentes, por los lesionados, que allí estén con ellos y todo el mundo ha viajado. Es el partido de los partidos y por lo tanto en el partido de los partidos tienen que jugar los mejores. Esta es la lógica. ¿Y cuál puede ser el equipo que juegue mañana? A última hora he tenido una variación, sé que no hemos corregido el cartón, pero yo les voy a decir los que pienso que van a jugar mañana en San Mamés. Con Ruiz Silva en portería, de izquierda a derecha, Carlos Neva en defensa, Germán, Domingos Duarte y Víctor Díaz en defensa, Gonalons y Jan Gerardera va a estar en el centro del campo. Segunda línea de ataque para Machís y Antonio Puertas, que ocuparían las bandas, y arriba Carlos Fernández y Roberto Soldado. Yo creo que este va a ser el once inicial con Domingos Duarte y Germán, es decir, es el equipo teóricamente titular, el once de gala. Correcto. El once de gala, que si no se hubiera lesionado Kini, estaría Kini en el lateral zurdo y que si estuviera Montoro, pues estaría Montoro por Gonalons en el centro del campo. Yo creo que este va a ser el once inicial que juegue en el Granada. Yo creo que es lo que hemos hablado. Apuestas por dos delanteros. Puede ser perfectamente, puede también ocurrirse lo de jugar con tres centrales que le ha dado resultado en ocasiones, o puede jugar también con tres en medio campo. Y esta alineación también puede ser... A mí no me gusta. A mí no me gustan los tres centrales. Y te voy a decir una cosa, Paco. Porque cuando Diego ha utilizado en Madrid, los comentaristas cuando hablan yo creo que conocen poco a Diego. Cuando dicen, no, no, es que el Granada pasa a jugar con tres centrales. A mi juicio creo que era mentira. Sí, es verdad, que en la versión defensiva Fouquier se recoge y hace también recogerse al central y da la sensación de jugar está jugando con tres. Pues es mentira, Fouquier estaba jugando en el interior y en el repliegue ofensivo Fouquier estaba jugando como en el interior. Pero era Víctor Díaz el que se emitió ahí en la defensa tres de Madrid. Sí, pero en posición defensiva, Alberto. Es decir, estás jugando con tres centrales como si estás jugando con cinco, ¿no? Pero date cuenta cuando estás defendiendo, Pero nada más, cuando atacas, estás atacando en la posición de cuatro, dos, tres, uno o incluso de cuatro, cuatro, dos cuando salió Carlos Fernández con soldados. El año pasado lo vimos muy poquito, pero este año lo está utilizando ese esquema, Diego, en muchos partidos y cada vez antes. Jugar con tres centrales, Alberto, si tú partes de inicio con tres centrales, a mi juicio, el campo pierde. Es una opinión muy personal, desde luego, de un aficionado y no paso de ahí. Es decirle, al contrario, ven para acá que yo voy a estar defendiendo todo el partido. Y yo creo que en mi juicio esa es una táctica en Bilbao muy complicada, muy complicada y muy peligrosa. Yo no la veo mal, ¿eh? Porque para tú venir a Granada, para tú venir a Granada... es un equipo que hace mucho juego de centro lateral, pero Alberto... Te falta centrales... Sí, no, no, pero es que es su táctica, el juego inglés, siempre en Bilbao... Tres centrales, yo no lo veo mal, Pero ¿por qué tres centrales si ellos van a jugar con un punta? Ellos van a jugar con India y William. Pero meten mucho arriba, si juega Raúl García lo meten también arriba. Sí, pero ya está, no tiene más... Dani García también tiene... Pero no tiene más delanteros, Alberto, no tiene más delanteros. El Atleti Bilbao tiene un juego total, completo, muy agresivo, de mucha velocidad, pero no tiene... En posicional, no tiene mucha gente arriba, como por ejemplo el Valencia, que viene con dos puntas natos como Masi Gómez o Rodrigo y tal. El Atleti Bilbao juega con Williams, corriendo por todo el campo como una gacela. Yo creo que... Sí, las incorporaciones de Muni ahí. Sí, lo que dice es verdad que no fija delanteros, o sea, quiero decir que jugar con tres centrales sin tener fijados delanteros arriba, a lo mejor no tiene sentido. Yo creo que el juego aéreo Diego Martínez lo quiero asegurar. Aunque también es verdad lo que tú dices de que centran mucho, hacen un juego... La baja o no baja de Raúl García va a condicionar... No creo que condicione el equipo porque Diego tendrá... ¿Está lesionado Raúl García? Sí. Dicen que está lesionado, pero eso va a ser hasta última hora. Yo si quitase la alineación que ha puesto Pedro ahí, más que con tres centrales que hemos comentado antes que puede ser una variante, yo me inclino más porque creo que va a haber una para cambiar un poco el esquema que ha puesto Pedro y es que va a ser con un 4-2-3-1. Entonces quito a uno de las dos puntas y ahí meto a un batallador más que será Etequi o Aziz. Me gustaría más Aziz y a lo mejor mete a Etequi. Y entonces solo uno de los dos puntas. La batalla a medio campo es clave. Yo creo que va a reforzar con un jugador más de medio campo que tenga llegada pero que no sea un punta como Carlos Fernández o Roberto Soledad y uno de los dos le va a tocar esperar a la segunda parte. Es el cambio que yo creo que puede ser que ocurra. Bueno, vamos a ir a una pausa con dos buenas y grandes empresas. Limpieza O2 que no acompañan en este gran momento. Que vive el Granada Limpieza O2 con esa especialización en limpieza de apartamentos turísticos y también su mantenimiento y con un gran restaurante en la carretera de la Sierra como en la Casona. Vamos a hacer una pausa y contaremos enseguida. ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En Limpieza O2 tenemos tu solución. Despreocúpate de horarios, sábanas, amenities, de todo. Limpieza O2 te garantiza confianza y tranquilidad. Llámanos al teléfono 958-100-105. La Casona, un lugar de leyenda. En 1928, García Lorca presentó en la venta eritaña la revista Gallo. Hoy, en esta venta, el restaurante La Casona sigue haciendo historia. Un lugar con encanto donde poder satisfacer a los paladares más exigentes. Carnes a la brasa de la máxima calidad, cochinillos segoviano lechal al carbón de encina, salones comunes, privados y jardines donde nos envolverá la historia. Restaurante La Casona y para sus copas y cócteles, Pub Eritaña. Carretera de la Sierra 152. Seguimos adelante. Hemos visto ya al técnico de Granada. Vamos a ver ahora lo que ha dicho el entrenador del Athletic Club de Bilbao. Vamos a verlo con Academia Teba. Ya saben que Academia Teba tiene formación presencial, formación online para preparar ciclos formativos, oposiciones, acceso a la universidad, seguridad privada, el acceso también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Absolutamente todo, toda la formación de calidad y en vanguardia en Academia Teba. Academia Teba apuesta por una formación de calidad diversa y renovada. Academia Teba ofrece formación a empresas, apoyo escolar, idiomas y seguridad privada. Es un centro especializado en la preparación de oposiciones, guardia civil, funcionario de prisiones, tropa. En 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior. Esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral. Academia Teba, 27 años orientando tu futuro. Bueno, yo creo que no, en cuanto a lo que es el entrenador y los jugadores, no mucho. Hay que preparar este partido, intentar ganarlo y sabiendo que luego hay otro partido, que se va a decidir la eliminatoria, pase lo que pase aquí, se decidirá en el partido de allí. Pero no sé qué hay que hacer para estar pensando en el otro partido. Simplemente lo que hay que hacer es jugarlo, e ir a por ellos e intentar ganar y conseguir el mejor resultado posible. Y si las cosas salen bien, habrá que ir allí a defender el resultado que tengamos. Y si las cosas no salen bien, el segundo partido habrá que ir allí a remontarlo. Quiero decir que se plantea como un partido de liga en el que hay que intentar ganar. Esa ahora mismo es la baza que tenemos, más clara y tenemos que ir a por ella. No se llega todos los años a una semifinal de Copa y bueno, quedamos cuatro equipos de los ciento y pico que hemos empezado. Quiere decir que hemos tenido una gran marcha en esta competición y ahora lo que queremos es llegar a la final. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Yo creo que ninguno de los dos equipos vamos a estar pensando en el segundo partido. Tienes que intentar ganarlo y ellos tratarán de sacar un buen resultado aquí sabiendo que tienen el partido de vuelta en casa. Pero nosotros lo que tenemos que desde el principio ir a intentar ganar el partido y jugar como si fuera un partido de liga. Sabiendo que luego quedan 90 minutos, que tenemos que tener nuestras precauciones también, pero que también a la vez tenemos que ser ambiciosos y jugamos en casa y tenemos que ir a por ellos. No encajar goles es claro, o sea, ya lo ideal y meter, pero sacar un buen resultado y si sacamos un buen resultado luego tendremos que ir allí a defenderlo que no será nada fácil y si no sacamos un buen resultado iremos allí a sacar uno mejor que también somos capaces. O sea, quiero decir que aquí no se va a acabar la eliminatoria en este partido ni para bien ni para mal porque luego allí ellos han demostrado que son muy capaces en casa de ganar a cualquiera. De hecho, están ganando partidos al Valencia equipos muy buenos y nosotros también somos capaces de tener dificultades cuando vayamos allí y a la vez también de ganar allí. Entonces, 180 minutos y desde el primero hasta el último tenemos que estar concentrados. Muy bien, esto es lo que ha dicho el técnico de la Leti de Dilmao que puede mostrar el siguiente once que, bueno, es un buen equipo evidentemente. mirándolo objetivamente aunque es cuestión de gustos seguramente sea mejor que el del Granada pero a ellos tampoco tiene grandísimas figuras. El Atleti de Dilmao tiene a un futbolista en un excelente estado de forma como es Iñaki Williams que a mi juicio es el hombre a marcar, es el hombre a seguir, es el hombre a parar por el Granada. Aunque tampoco habrá que obsesionarse con nadie en particular pero es su mejor jugador. A partir de ahí con la duda de Raúl García que no es malo que no llegue en su mejor momento el jugador Navarro el Atleti afronta un partido que para ellos es su gran copa después del Barcelona insisto es el equipo que más veces ha ganado esta competición. El once inicial del conjunto vasco puede ser este que van a ver ustedes. Es su once inicial, su once de gala con Iago Herrering en portería o Unai Simón ahí puede jugar uno de los dos puede jugar. Yo creo que son muy similares tanto uno como otro. Yuri Berchiche banda izquierda gran lateral Íñigo Martínez central internacional Geray Álvarez buen defensa y capaz esa línea defensiva evidentemente es una buena línea. Con dos ambientes del campo Dani García y Miquel Vesga el jugador de su cantera un jugador excepcional aunque tiene poca experiencia pero muy bueno. Y luego ya de Ibai Gómez Raúl García de banda derecha para Amonía y arriba Iñaki Williams que es la principal y gran amenaza de este Atletic Club. Este puede ser muy probablemente el equipo que se enfrente mañana a las nueve de la noche al Granada. ¿Y eso es lo que hay? Pues es no es un Real Madrid no es un Real Madrid Paco no es un Barcelona sinceramente lo que pasa es que juega en casa no es tampoco el Valencia también hay que decirlo pero el Atletic es un equipo fuerte un equipo sólido fuerte lógicamente claro. Yo creo que en casa el Bilbao es un equipo fuerte como estás diciendo es un equipo que juega con muchísima fuerza muy ofensivo muy ofensivo pletórico 50 y tantas mil personas claro llevando a su equipo en volanda van a empezar muy fuerte seguro van a hacer un ritmo de juego y físico muy fuerte habrá que aguantar el primer rato y bueno pues tienen tienen opciones tienen todas las líneas bastante completas tienen una buena defensa tienen una buena media arriba ya hemos visto que efectivamente como hablábamos no tienen jugadores muy fijos porque el mismo William no es un delantero centro al uso sino que se mueve por todo el campo pero ya digo que van a imprimir un ritmo de juego fuerte pero nosotros tenemos también nuestras armas creo que los podemos pillar bien a la contra creo que podemos hacer una disputa fuerte en centro de campo porque tenemos también jugadores con experiencia en medio campo y yo creo que puede esperemos que sea un partido igualado hay que aguantar el primer envite hay que aguantarlo al principio te puedes ver un poco sobrevenido por la impresión de San Mamé de San Vintazo pero bueno que el equipo seguramente han trabajado con él psicológicamente y que piensen que llevamos ya dos tercios de liga y que tienen 31 puntos y nosotros 30 es decir que la liga de la regularidad al final es un equipo que nos lleva un punto en la tabla clasificatoria quiere decir que son dos plantillas hoy en día que están rindiendo al menos de manera muy parecida con lo cual pues vamos a solventar ese tema y a partir de ahí a jugarnos las cartas pero fíjate hay un matiz que es importante que es el hecho de que ya los futbolistas saben lo que es San Mamé y lo que es el Atleti en casa porque ya hemos ido allí lo hemos sufrido y lo hemos sufrido igual que el primer partido que el primer partido hubiera sido en casa y ahora pues muchos futbolistas que no han estado San Mamé pues claro esa impresión creo que debe estar superada el Atleti mete mucha presión como ha dicho antes Paco por banda yo creo que tanto Kappa como Yuri son claves en este equipo más Yuri yo Kappa lo veo pero Kappa también es un jugador que entra mucho hasta línea de fondo tiene mucho recorrido lo veo más flojo sinceramente no no si es un poco más flojo Yuri recordemos hace poco estaba en un gran jugador yo creo que ahí es donde tenemos que intentar empezar a pararlo en un juego suyo por banda en el juego en un estático en posicional Yuri que si mal no recuerdo marcó contra la Granada en la segunda parte el 2-0 el 2-0 a la contra porque yo creo que el juego estático de este equipo el juego estático de Bilbao no un juego creativo es decir hay que intentar mantenerlo en un partido en el cual ellos no tengan espacio tampoco no tengan espacio para subir por banda para que Iñaki y William Corna hay que intentar mantener un partido en poco espacio donde ahí en el Atleti no se sienta cómodo para poder desarrollar el juego que habitualmente tienen y luego también clave lógicamente yo creo que lo que hemos dicho antes buscar un gol aquí sí que ese aspecto es fundamental yo creo que en Copa en semifinales venirte de Bilbao a cero aunque el Bilbao no marque te condiciona muchísimo el partido de vuelta hombre un 1-0 el problema es que tú no marques y que el Bilbao te marque un par de goles eso deja muy complicado la eliminatoria para que no recordéis quién metió el primer gol en Bilbao y lo metieron de penalti de penalti Raúl García el del VAR sí el del VAR y dos veces por dos veces dos veces que Luis sirva a la criatura ya no sabía ni lo que hacer que decía bueno esto que es fue un robo importante sí y tanto por eso y a lo que voy porque levantó el pie un poco Mateo Laoz Mateo Laoz es el que esta mañana me parece una garantía me parece una garantía en el VAR decisión que él toma en el VAR sus compañeros la siguen muy raro que le digan que no decisiones que él toma en VAR me sigue pareciendo el mejor árbitro que hay en el programa español y creo que el Bernal tiene fortuna al menos con más criterios con la designación Paco no sé cómo lo ves tú sí además sobre todo como ha comentado Alberto que es cierto que estando en el VAR no dudan tanto sus compañeros que están en el campo ¿qué edad tiene ya Mateo? Mateo estará ya en 37 38 largos creo no ha tenido mucha fortuna cuando le ha arbitrado Mateo con decisiones muy complicadas y no estoy hablando de este año estoy hablando de otro año Hernández González creo el canario no es un árbitro muy propicio Hernández el pequeñín yo con Hernández no lo tengo tan claro creo no obstante que es una buena pareja Hernández creo que es un buen árbitro 42 años tiene no nos ha venido bien Hernández nunca es igual es que si nos ponemos así la lista es interminable no perdona es que ese concretamente a Granada la ha venido siempre patada y Mateo históricamente no ha ido bien si repasamos los árbitros que no nos ha ido bien la lista cada vez es más extensa en este caso a mí Hernández aunque es verdad que puntualmente a Granada no lo haya ido bien no hemos tenido suerte pero sinceramente me parece un buen árbitro no es mal árbitro a lo mejor él no ha tenido buenas actividades es jugar no un árbitro que se precipite con las tarjetas es un buen árbitro y Mateo la doce en el VAR a mí personalmente me ofrece ganancias que ya lo han elegido para los partidos importantes en España se han decidido este tipo de arbitraje que se están acostumbrados a esa presión yo prefiero un árbitro de ese empaque y luego no sabrá cómo está hay otros árbitros como dice Paco que yo sí que es verdad que lo tengo señalado yo creo que Hernández Hernández y Mateo creo que no son los principales creo fijaros el partido por ejemplo pero ya cada uno tiene su lista el partido el otro día del Betis Barcelona analizando un poco la actuación de Cuadra Fernández simplemente por los gestos por la forma de arbitrar por la forma de enseñar las tarjetas de dirigirse a los jugadores da una sensación de tensión Mateo nació en el 77 estamos hablando 43 años yo le he quitado 5 años cosa que agradecería la pena es que a los buenos árbitros se tengan que retirar con 45 o 46 no tiene sentido que un buen árbitro todavía joven se retire pero bueno bien hemos terminado por hoy Paco me alegro mucho de verte ojalá que hayan muchas horas de mañana Alberto Paco Aguilera José Manuel hemos terminado por hoy nos marchamos con una sonrisa de Entadén siempre hay motivos para cambiar a una firma granadina y de absoluta confianza como el de Entadén le agradezco la atención dispensada mañana el programa 11 de la noche justamente después de acabar el partido del Granada de Atlético de Granada estaremos aquí con la actualidad y contando cómo ha sido ese partido buena noche muchas gracias 100% profesionales en odontología ser profesionales es no regatear no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente conocimientos buena disposición amabilidad en Entadén nos sentimos y somos 100% profesionales no lo dudes además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses Entadén tus clínicas granadinas de confianza Entadén 100% granadinos 13 15 30 15 20 23 23 24